Amigos, que saluda Ricardo Contreras. Tengo un blog, tengo un blog a los cuales he creado el menú Contáctenos para que cualquier persona, cualquier visitante ingrese su nombre, email, celular, se identifique de qué país y envíe su información. Bien, para esto vamos a usar el formulario de Google Forms. Discúlpeme que estoy un poquito con la garganta. Bien, entonces vámonos a Google Forms, vamos a Google, vamos a poner Google Forms y nos aparecerá la página de Google Formularios. ¿Sí? Previamente tú tienes, si no tienes cuenta en Google, tienes que acceder a una cuenta por medio de un email y te activas para acceder a Google Formularios. ¿Sí? En este caso yo ya tengo mi cuenta, es muy sencillo, entonces no voy a topar ese paso. Vamos a ir a Formularios de Google y voy a crear un formulario nuevo, en blanco. ¿Sí? Vamos a poner el título, vamos a poner Contáctenos para la página Numbers News, Numbers News, ¿sí? Para el blog Numbers News. Bien, formularios sin título, vamos a ponerle un formulario, Contactarnos, vamos a ver, Contactanos, contactarnos, puede ser, escribe por favor, por favor, vamos a poner una descripción de lo que vamos a pedir, por favor, este, ingresar tu información para atenderte mejor, para atenderte mejor, puede ser, ya, un ejemplo. Bien, la primera pregunta va a ser obviamente los nombres, nombres, ¿sí? Vamos a poner una selección, hay diferentes opciones, vamos a poner una respuesta corta, vamos a validar, es decir, vamos a obligar que la persona ponga sus nombres, vamos a validar respuesta, validación, respuestas, que no sea número, sino texto, ¿sí? que contenga texto, texto, que contenga, ¿ok? Estamos con los nombres, vámonos ahora con email, el email, respuesta es corta, por default se puso respuesta corta, campo obligatorio, vamos a validar la respuesta, que diga, obviamente, número, pero que sea, que sea texto, pero que sea dirección de correo electrónico, ¿ok? Bien, tenemos el segundo dato, vamos a un tercer dato, con este más, agregamos, vamos a poner celular, celular, celular es número, obligatorio, validamos, respuesta, validamos respuesta, número, solamente que sea número, número es número, ¿sí? No importa, puede ser otros países una cantidad mayor a los números de celulares, el número de celulares, la cantidad de números en un número celular varía en los países, ¿no? No vamos a poner ninguna restricción, finalmente podemos pedir que nos diga el país, país, país el que viene, vamos a corregir la teligrafía, la ortografía, obligatorio, y validar la respuesta, que sea número, sino texto, que contenga texto, yo creo que ahí estamos, vamos a ver, no hay que grabar nada, porque está en la, está en el internet, ya está en la nube, vamos a visualizar previamente como se ve, contactarnos, por favor ingresar tu información para atenderte mejor, nombres, email, celular, país, requeridos, campos requeridos, ¿verdad? Cuando pusimos obligatorio, se crea un asterisco que significa obligatorio, muy bien, ahora queremos insertar este formulario en nuestra página web, ¿cómo? Enviar, tenemos opción por email, un link y el código HTML, copiamos, código HTML, HTML, vamos a nuestra página web, vamos a, a nuestra página, vamos a diseño, y vamos a, contáctanos, que está en la página, dentro de página, contáctenos, editar, y donde dice HTML, insertamos el código previamente copiado del formulario de Google, actualizar, vemos el blog, actualizamos, y obviamente, si todo salió bien, vamos a ver que el formulario ha sido insertado de una manera amigable, pareciera que fuera parte del diseño de la página del blog, muy bien, supongamos que vamos a llenar con nuestro nombre, celular 5555555, email, enviar, e inmediatamente, e inmediatamente, si yo, viene otra persona, y reinicia, se actualiza, se vuelve al formulario original, y nosotros vamos a poder ver la respuesta, en, el formulario, vamos al formulario, aquí, y vemos que, ya hay una respuesta, si, una respuesta, de un, del señor Ricardo Contregas, e inclusive, podemos, eh, ver su información, obviamente, y vamos a ver, un resumen, de las personas que se vayan suscribiendo, o se vayan contactando, a este, en esta carpeta, de hoja de cálculo, en esta hoja de cálculo, si, vamos a abrirla, y aquí está, si, con la información, de la fecha, un nombre, email, celular, país, si, para futuro análisis, para hacer un marketing por whatsapp, un marketing por email, si, o por país, entonces, tú ya tienes la información, gracias, gracias por ver el video, suscríbete, porque seguiremos subiendo, eh, información, de economía, finanzas, negocios, emprendimientos, te saluda tu amigo, Ricardo Contreras.